Hoy, en El Explicador, un grupo de investigación de prestigio pronto comenzará a probar un nuevo tipo de vacuna en seres humanos que podría cambiar de nuevo el terrible panorama de las adicciones graves. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio de la dinámica del ADN de las esponjas revela un hecho sorprendente que podría tener que ver con el origen de todos los animales multicelulares. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.